Pero, bueno, aquí estamos en camino al red carpet de People en Español, aquí voy con la Clau, con el hat. Hola, ¿qué tal? Estamos en New York. ¿Quién anda por ahí? Pues nada, voy a estar desde la cuenta de Instagram de Telemundo, así que voy a estar poniendo todo lo que está pasando en la fiesta, foticos, videos. Así que entren a la cuenta de Instagram de Telemundo y desde ahí me siguen, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Qué quieren saber? ¿A quién quieren ver en la fiesta? Cuéntenme. Ajá, a ver, Javier, te mando un beso, linda. Gerson Rojas, Kaylin Carraeta, este asiento está caliente. Sí, el mío también está caliente. Yo creo que nos pusieron aquí a calentar el asiento. Fernando, por Dios. Bueno, chicos, nada, voy a estar ahí en la fiesta, vamos a estar tomando fotitos. Pero ustedes están calientes. Y, ¿a quién quieren ver? ¿A quién quieren ver? ¿Qué fotos quieren que suba en el Instagram de Telemundo? Cuéntenme. Nada, les mando un besito. Estén pendientes. Entren a la cuenta de Instagram de Telemundo. Para que vean todas las foticos y todas las cosas que están pasando en la fiesta. Bueno, en el red carpet y en la fiesta de People en Español, los 50 más bellos. Aunque no estoy en la edición, mi amor, de 50 más bellos, pero no importa. Vengo a la fiesta, vengo a la alfombra y a disfrutarme la fiesta. Los quiero.